En cuanto a destinos para viajar con niños, francamente podemos tener un montón interesantes. Depende sobre todo también de la época del año. Para invierno, por ejemplo, son muy interesantes, pues si queremos aprovechar las vacaciones de Navidad y de Reyes, pues los destinos, por ejemplo, de Norte, de África, Marruecos, Túnez, Egipto, por ejemplo, son destinos que siempre gustan muchísimo y que nos permite un poco tanto el colorido de las cachbas, que les suele dejar impresionados, como lo que es el recorrido por el desierto, paseos en camellos, incluso se puede dormir en tiendas de campaña en el propio desierto. En fin, tiene así varias cosas muy interesantes. En África también, como destino más bien de verano, sería, por ejemplo, un destino tipo Kenia, que aunque ahí sí que es verdad que hay que ponerse algunas vacunas, pero como interesante en cuanto a lo que es la cercanía con la que se ve a todos los animales, es algo impresionante para los niños y para los que no son niños también. En Asia, por ejemplo, un destino muy interesante también por la variedad que tiene el viaje en sí es Vietnam, en el que también tenemos muchos recorridos en barcas, en los chiclos estos que digo, que se hace un recorrido por las ciudades rodeado de miles de motocicletas, es una cosa verdaderamente espectacular y son itinerarios muy variados. En América, por ejemplo, un destino que suele gustar mucho es, por ejemplo, Costa Rica. En Costa Rica vamos a ver paisajes relativos a los volcanes, también en cuanto a naturaleza, donde si vamos en la época en la que las tortugas están desobando, pues es una experiencia verdaderamente impresionante ver a las tortugas en la playa. Pasarelas por los bosques también, por el bosque húmedo, y más cerca de aquí, si no hace falta irse tan lejos, pues también un lugar donde siempre hay muchas cosas para los niños es el Tirol, por ejemplo, que utilizamos también muchas veces para familias que nos piden, y Polonia también, el sur de Polonia, también tenemos una variedad muy grande entre montaña, todas las ciudades que se pueden ver cercanas por ahí, en Cracovia, paseos en barca por el río de Najek, bueno, un montón de sitios donde seguro que le podemos dar con facilidad un enfoque que hace que al mismo tiempo podamos estar pasándolo bien, tanto los pequeños como los mayores, no de forma consecutiva.